Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Esto es Reporte Vida desde Montevideo, Uruguay. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Yo soy el apóstol Jorge Márquez de la Iglesia Misión Vida para las Naciones y compartimos en este espacio testimonios que hablan y hablan muy fuerte del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del poder de Dios. Estamos con una invitada muy especial porque hace dos días hemos despedido a su esposo que se ha ido a hacerse cargo de nuestro hogar Veraca en Haití, para hacerse cargo del hogar de niños en Haití. Y ella quedó acá. Prontito se va a ir también para estar con su esposo. Y bueno, debe ser una especie de programa de despedida, ¿no? Y bueno, contenta, feliz por estar acá. Un privilegio para mí poder compartir tiempo con la familia en Cristo. Desde muy chiquita comenzaron a pasar en tu vida cosas que no son de lo más linda, ¿no? Y no, apóstol. A la verdad, mi pasado es bastante duro. De chiquita empecé a sufrir rechazo por mi familia. Viví en un ambiente de violencia. Mi papá, ebrio, alcohólico. Dame algunos hitos de tu niñez. ¿Qué edad tenías cuando pasó? Mi mamá deja a mi papá en un tiempo. Lo deja, se aparta de él en un momento crítico y se conoce a un hombre. Ese hombre la enamora, le da una rosa, le da lo que mi papá nunca le dio y se enamoró mi mamá de ese hombre y se casó. Comenzaste a fumar marihuana. ¿Cuándo entraste en otras drogas? Y cuando ya la marihuana no hacía nada en mí. Y aparte necesitaba otro tipo de drogas para el tipo de vida que llevaba. Empecé a consumir cocaína a los 14, casi 15 años y ahí sí decido agarrar el bolso de irme con un hombre mayor de edad y me fui a los 15 años. ¿Con 15 años te fuiste con un hombre? Me fui a vivir. ¿De cuánto? Tenía 39 años ese hombre. Cumplí 18. Al mes siguiente estuve, me hice la libreta de Beretriz y fui a trabajar a un prostíbulo muy conocido en la zona que vivía y era lo último para mí. Mucha plata. Perdiste todo también, ¿no? Todo, todo, todo. ¿Todo lo perdiste? Todo. Ya no tenía qué hacer. Ya llegó un momento que en ese momento era prolija, bastante prolija, pero cuando probé la pasta base en un momento... Te destruyó. Me destruyó. Ya ni casi me bañaba, no me peinaba, no me lavaba los dientes. Un desastre. Un desastre. Y ahí conociste a tu actual esposo. Sí, esa noche. ¿Que era igual o peor que vos? Sí, yo creo que era peor, Apóstol. Se juntó Guatemala con Guatepeor. Esa noche fue una noche donde lo conocí, no tenía droga, recuerdo que andaba sin vehículo, sin dinero y le golpeé la puerta y le pedí droga, fiada. Y bueno, me dijo que me propuso salir con él esa noche y que íbamos a fumar juntos y a mí me encantó la idea. Vamos a ir a la historia de él. Comienzo a consumir drogas a los 12 años. Entre los compañeros que tenía, allí había algunos de los cuales fumaban marihuana y me arrimé a ese grupo. Siempre buscando ser aceptado en algún grupo porque aquello de que mi mamá con mis hermanos estaban por un lado y yo con mi abuela por otro. Buscando la aceptación. Al mes de haber empezado a consumir, empiezo a ver que era negocio vender la marihuana. En una noche de las que salíamos a disfrutar del dinero que hacíamos, vendiéndole a otro joven, se me presenta la cocaína. Y no se me presenta como un negocio, se me presenta como un sustituto de la marihuana de mejor calidad. Y pruebo la cocaína y bueno, dejé la marihuana. Llegué un momento en que me fumé más de lo que vendía, tuve que salir a robar, terminé en un penal preso cinco veces. Tuve que pagar condena en un penal privado de mi libertad por andar robando para poder drogarme y sustentar esa droga que al principio había sido un negocio, pero que hoy ya era esclavo de ella y no tenía como salir. He encontrado el propósito de mi existencia. Lo encontré aquí en los hogares, lo encontré en Jesucristo, lo encontré en el camino, en el Evangelio. Hoy, gracias a Dios, soy encargado de un lugar donde hay 35 chicos que vienen de la misma situación en la que fui sacado yo, de los pelos por Dios, en la misma situación de que estaba mi esposa. Hoy soy pastor, nunca se me pasó por la mente ser pastor. imposible no quedar conmocionado, imposible no llorar. Yo no quiero perderme de invitar a alguien que esté ahí mirando, que está viviendo una vida que no tiene sentido, una vida que no tiene propósito. Estás caminando por la vida sin saber a dónde vas. Quizás eres mucho menos que Telvina, solamente un alcohólico o ni siquiera alcohólico, pero estás vacío, estás vacía. Y yo quiero decirte que hay un Dios que te ama, hay un Dios que te trajo al mundo, hay un Dios que tiene un plan contigo, tiene un propósito y está esperando que vengas a presentarte delante de él y a decirle perdóname por todos mis pecados, perdóname Señor, límpiame y transfórmame, dame esa vida que tú tienes para mí, hazme conocer la bendición, hazme conocer tus planes, tus propósitos, para qué vine al mundo, para qué existo. Yo en esta hora quiero bendecirte en el nombre de Jesús. Padre, toca esa vida que tanto te necesita, que tanto ha probado y nada encontró. Señor, sopla tu Espíritu Santo y quebranta los yugos de pecado y quebranta los argumentos, Padre, y libera a los cautivos. Dale, dales vida como le has dado a Telvina, dales vida como le has dado a su esposo, a Gabriel, en el nombre precioso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.